Están ocurriendo hechos sobresalientes en esta sesión de la Comisión Permanente. Cuando parecía una propuesta de parte del diputado de Movimiento Ciudadano, fuera del marco normativo en el que se desahoga el orden del día, pues han surgido diversos elementos importantes para este sentido asunto de 49 niños muertos hace cuatro años, el 5 de junio de hace cuatro años. Y el mejor homenaje, que más que homenaje es tener presente esta tragedia respecto a la cual no se han fincado las responsabilidades correspondientes, es la exigencia de la Comisión Permanente del Congreso Mexicano para adherirnos al reclamo de justicia de parte de los padres, de las madres de esos niños fallecidos y desde luego de la sociedad en general. Porque hace cuatro años, cuando ocurrió esta tragedia, se evidenciaron de manera salvaje muchas cosas. Primero la corrupción, la impunidad, un sistema de procuración y administración de justicia rebasado, rebasado y protector de quienes ejercen el poder. La corrupción al más alto nivel, la atrofia de nuestro sistema de procuración y administración de justicia, del sistema para reparar el daño a las víctimas de los delitos. El gobierno federal anterior no tuvo voluntad para que la investigación llegara a fondo. Y no quiero crear una controversia, pero sin duda que a eso apunta. Los padres, las madres, la sociedad solidaria con las tragedias han mantenido los reclamos. Hoy aparecen evidencias de que de manera posible estos hechos hayan sido generados intencionalmente con el propósito de eliminar bajo un incendio archivos de una deuda de 10 mil millones de pesos que se adquirió en el programa Sonora Proyecta del gobierno del Estado de Sonora del entonces titular del Ejecutivo Eduardo Burz Castelo. Hoy encontramos la voluntad de las fuerzas políticas. por eso digo que es algo importante lo que está ocurriendo y lo que arrancó como una propuesta fuera del marco del orden del día. Hoy estamos encontrando la voluntad de legisladores en esta comisión permanente de todos los partidos para aprobar la constitución de una comisión de la verdad pero en los términos del procedimiento legislativo llevar esta propuesta a las juntas de coordinación de senadores y diputados y desde ahí surja el modelo de lo que tiene que ser una comisión de la verdad. Por eso la inquietud de mis planteamientos cuando no comprendía el alcance de la propuesta porque la comisión permanente no puede aprobar comisiones de la verdad y el Congreso mexicano y sus cámaras tienen modalidades por eso hay que llevarlo a las juntas de coordinación a las juntas de coordinación política para que nos hagan la propuesta del modelo pero con el compromiso de que salga no de que salga en este momento este trámite legislativo pero también tenemos que hacer un exhorto a la Procuraduría General de la República para que reabra la investigación y se determinen responsabilidades por cierto el día de hoy el reciente nombrado subprocurador de la PGR Renato Sales ha dicho que se van a reabrir las investigaciones relacionadas con este asunto y con ello celebro la voluntad de este gobierno para ir a fondo para que ese reclamo social ese reclamo de toda la gente de todos los padres y madres de todos quienes somos padres y madres podamos ver que quien se haya atrevido a tocar y que provocó el fallecimiento de 49 niños sobre ellos haya sentencia sobre ellos haya cárcel por cierto por cierto la presidenta de la comisión de niños y niñas de la Cámara de Diputados recientemente tuvo reuniones con los padres de los niños fallecidos en esta guardería subrogada del Seguro Social que también no tenía condiciones de funcionamiento y que a pesar de no tener condiciones de funcionamiento el Instituto Mexicano del Seguro Social y sus responsables aprobaron esta subrogación que también es causa de la muerte de estos 49 niños habría que determinar la responsabilidad de los funcionarios del IMSS no quiero dar nombres para no provocar a mis amigos del lado derecho pero saben a quien nos referimos responsabilidad para todas y para todos así es que les vamos a distribuir un documento que contiene los acuerdos que se construyó entre los padres de los niños fallecidos y la presidenta de la Comisión de Niñas y Niños de la Cámara de Diputados por eso votamos a favor de la propuesta misma que tiene que ser rediseñada y que sin duda reconoce y recoge la voluntad de los grupos parlamentarios acá en la Comisión Permanente muchas gracias Permanente